Amigos el video del día de hoy valió queso, me habló un cliente y me dijo Yogi este me interesan tus DAS, tus medios, quiero conseguir unos esto y el otro y le dije pues amigo ahorita no hay nada disponible, todo lo que viene siendo el DAS está todo bien saturado, no hay nada y dijo no pues quiero 8, quiero 8, los quiero así como los traes tu, con sus fundas y sus cables y le dije no pues este va a estar difícil y me comentó no pues véndeme, me dijo véndeme los tuyos y dije no pues que paso me va a dejar sin medios y le dije apoco si los quiere y me dijo no si, véndeme los tuyos, estoy interesado, necesito 8 y le dije yo, dijo ponles precio, así me dijo no pues ponles precio y pues yo le puse precio y valió queso, dijo que si, y pues ahorita van a venir por ellos por los 8 medios, ahí están 4, ahí están los otros 4 y es lo que va a pasar, ahorita vamos a ver que van a ir por los 8 medios y también quería los bajos y ahí si le dije que hay no, por los bajitos hay no, pero se van a, ya se van a ir estos mediecidos y pues a ver que, que hacemos, a ver que rollo y pues que le funcione porque ahorita todo el que quiera agarrar DAS, la neta está todo, todo café, ahí en el línea sale mucho, que hay muchos lugares verdad, pero ya a la hora de ordenar y eso, pues no hay producto, está todo bien saturado, el producto, pues este ya se los va a llevar con sus funditas y sus cables y todo, incluso con el procesador aquel también, ahorita vamos a ver cuando llegue el señor y se los lleve, así que vamos a disfrutar de este, bueno pues amigos aquí está el camarada que me habló Miguel, los saludo, él es el de, el famoso de Limer Electrones, las motos, lo que necesiten, ya saben aquí les voy a dejar sus datos de él, él fue el que me anduvo dando lata, ya lleva más de dos meses diciéndome que le venda a los medios y me llegó y dijo, hey Yogi y dije, no hay, no hay carna, no hay, no hay, pues ya le llegó el precio y pues ni pedo ni modo decir que no, así que próximamente ya anda bien equipado, ya también tiene de las cuatro luces verdad, de las de, de las otras de cámara, tienes el disco, tienes seis o ocho barras, cuántas barras tienes ya de las, ocho barras, le vendió unas estructuras también, las estructuras con las bases y todo, cuatro chisperos también tiene chisperos, y ahorita pues ya va Recio por el gas, ya no quiere andar en las ligas chiquitas, quiere el level, quiere el chido, se lo va a llevar, ahorita vamos a abrirla allá atrás para que empecemos a cargarlo, así que venganse, acompáñenos. La única que tiene un golpecito fue este era, pero te consiguió la parrilla esta, y fue porque algo, pues, algo abajo. Vamos a ver aquí. Y ya anda teniendo tocada, mire, ya anda amarrando business. Aquí también trae, creo que nada más hay dos o una. De aquí de abajo, la agarra de aquí abajo, porque si la agarra de arriba, de aquí a las bocinas, se mueve, aquí de abajo de donde está todo. Vamos a acostar de lado, así que, lanzalas y así, y ya nomás las resbalamos, o si quieres una cobijita o algo. Así era, mire, en este, te compras uno así, te agarras un condensador de estos de corriente, y tu procesador aquí, y este es mi procesador de video. Tengo así este, y yo voy a armar un segundo, acá era, acá tengo, pues este va a ser, este es tu procesador. Enseñales para que miren, un besito. Este es el procesador para el DAC, y yo tengo este de video, que es otro extra, o yo me voy a armar otro RAC de esos. Ya nomás te armamos un RAC así, con el Firmman, y uno de estos, y otro de este de switches, o lo que necesites abajo, y ya ves bien. ¿Y qué te dio por irte por el DAC, o qué? ¿Qué te dio por irte? Ya lo estoy viendo, que tenemos, los grupos buenos, y los buenos grupos son lo que, es lo que traen los DAC. ¿Y al rato vas a pedir pantalla también, o qué? No, sí. Una pinche pantalla. Si llegaste cuando la pusimos aquí, ¿verdad? Sí, ahora la gran nota, sí. Migue, gracias, F, por hacer negocios contigo. Ahí tú dile al público, si soy gente de confianza y todo el pedo. Ahí está, este, Bosakil, camarada de Jogi, DJ Jogi, ayudándome a armar un DJ, que va a ser próximamente DJ Limite. Primero ahí te digo, a ver si, si hace. Ahí va poco a poco, ¿verdad? No, pues ya andas bien armado, ya trae varias, no, ya trae varias cosas, nomás le faltan unas torresillas, y los bajos, y ya, ya anda arriba, el mire. Los bajos, cuatro bajos. Música, todo hard drive también, todo traes, ¿verdad? Sí. El programa disco también para las luces, ¿verdad? ah que tan difícil fue usar ese pues ahí estamos aprendiendo pero digo como te lo dejé si es trabajoso meterte y si funciona todo bien no pues tan fácil meterse ya no más hay que aprender como subirle los colores si hay todos los colores pero las escenas que están ahí pues ya todo ya saben amigos este mire ya le llegó el precio y pues valió queso ni modo lo que es es y business es business y amor a las cosas hace mucho tiempo se las perdíamos vámonos